Exigimos contrato colectivo. Esto es parte de los carteles que se encuentran en el portón principal de gobernación, ya que desde el pasado miércoles se encuentran en paro laboral. Ministerio de Gobernación, Correo, Bomberos y lo que es la imprenta nacional. Hemos firmado un contrato colectivo con el señor ministro de Gobernación el 12 de agosto, el cual pues para su ejecución el 2014 merece que se tengan los fondos de 2 millones de dólares. Y nos damos cuenta el día martes que todas las fracciones legislativas estaban retirando el apoyo al contrato colectivo del ministerio de Gobernación. Los trabajadores afiliados como Correo, Bomberos, exigen el bono de 2 millones de dólares, ya que el contrato colectivo fue firmado por los mismos. En esta suspensión de labores lo único que están atendiendo son las emergencias. Ayer se aprobó el presupuesto general de la nación. Va dentro del presupuesto del ministerio de Gobernación, han incluido 1.2, 1.200.000 dólares para darle cumplimiento al contrato colectivo, lo cual para nosotros pues no nos sentimos satisfechos porque necesitamos 2 millones para darle su fiel cumplimiento. Esta suspensión de labores es de forma indefinida, ya que se aprobó 1.200.000 dólares, por el cual los trabajadores no se encuentran satisfechos, ya que ellos exigen 2 millones de dólares para la ejecución del 2014. De no tener una respuesta positiva, el paro seguirá la próxima semana. Con imágenes de Jaime Gómez, Yesenia Ramos, ATV Noticias.